Y carro bomba se le activó a los guerrilleros que pretendían atentar contra la subestación de policía del corregimiento de Betoyes, en Tame. Al parecer, los dos subversivos resultaron heridos y emprendieron la huida para no ser capturados por la policía. Un carro bomba se les activó a los guerrilleros cuando pretendían atentar contra la subestación de policía del centro poblado de Betoyes, en el municipio de Tame. Al parecer, los dos subversivos resultaron heridos. Aproximadamente a las 11 y 20 horas fue ubicado un vehículo en inmediaciones de la subestación de policía de Betoyes, el cual se encontraba acondicionado con una rampa improvisada para el lanzamiento de artefactos explosivos. Este vehículo hace explosión antes de que se lanzaran dichos artefactos. Tenemos información y de acuerdo a los elementos materiales de prueba que se encontraron en el lugar, que aparentemente dos de las personas, dos personas que iban a activar este vehículo con el lanzamiento de estos artefactos explosivos resultaron lesionadas y emprendieron la huida. El comandante del Departamento de Policía Arauca, Coronel Darío López, indicó que en esta zona de Arauca del INQUE, el ELN y las disidencias de la FARC. Bueno, estamos trabajando en determinar quién pudo haber realizado este atentado. Obviamente en esta zona del INQUE, el ELN, frente a Domingo, la Insáenz y las disidencias de la FARC, estructura 10. El alto oficial manifestó que no se presentaron heridos en el personal uniformado, solo resultó herido un civil. El personal de la institución no resultó lesionado. Tenemos conocimiento de que hay una persona civil que resulta con unas heridas leves y daños materiales en una vivienda cercana al lugar donde se encontraba el vehículo. Las autoridades del Departamento de Arauca realizan operativos para dar con la captura de los responsables. Sí, en coordinación con nuestras fuerzas militares estamos realizando algunas actividades tratando de ubicar a estas dos personas que iban a activar las rampas para el lanzamiento de estos artefactos. Estamos trabajando con nuestras fuentes técnicas y humanas para tratar de esclarecer la situación y poder estar con la captura de las personas que hicieron esta acción terrorista. En el centro poblado de Betoyes se presentaron daños materiales en algunas viviendas a causa de la onda explosiva.